Espero que la canción no tenga copyright Oh, maldito Netflix, cállate Sí, espero que la canción no tenga copyright Yeah, why you gotta be so heartless Why you gotta be so heartless You got me like That's who we that walker 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 Yeah That's who we that walker 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 You cop my heart in a million pieces Damn, why you gotta be so heartless Why you gotta be so heartless You cop my heart in a million pieces Damn, why you gotta be so heartless Why you gotta be so heartless You got me like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!